A través de los 50 consulados en Estados Unidos, promoveremos la identidad cultural mexicana entre las comunidades de primera y subsecuentes generaciones, como parte de la estrategia de protección a migrantes. Acércate al consulado más cercano para informarte de los programas y actividades disponibles. Ubícalo en directorio.sre.gov.mx o descarga la aplicación Mi Consulmex en tu teléfono móvil. Se sostuvo ya la reunión número 12 del Mecanismo de Coordinación Migratoria. Ya participan 12 instituciones mexicanas, así como El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Haití. Y estamos ya preparando la primera conferencia internacional de países donantes, o que serán donantes, del Plan de Desarrollo Integral en favor de Sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estimamos que esa conferencia internacional va a ser un espaldarazo, un respaldo global muy significativo para la estrategia que México ha venido promoviendo, que es cuál, la que acabo de describir ahora en los últimos minutos. Conforme vayamos avanzando en El Salvador, Honduras y Guatemala, una vez que pase su proceso electoral, que como ustedes saben va a tener lugar el día 11 de agosto, podremos estar ya mostrando los resultados de las estrategias que estamos implementando. De milanesa, pierna, pavo, queso y jamón. Las tortas son quizá junto con el taco, el bocadillo más emblemático de la gastronomía mexicana. Su origen es simple, nace de partir un pan y rellenarlo con infinitas opciones comestibles. La torta original es fría, y aunque la embarradita de frijoles refritos suele ser caliente, estas llevan en su interior queso, jamón, cebolla, jitomate y en ocasiones hasta aguacate. Las tortas calientes, que también las hay, tienen dos peculiaridades. Las mitades de la telera se calientan por ambos lados y se rellenan con algún guiso. Las tortas calientes pueden ser de lomo adobado, de pierna de cerdo, de milanesa, de pollo, de carnitas. Y es que además, en los lugares donde suelen venderse, la torta adquiere diferentes sobrenombres, que dependen de los ingredientes que la conforman. Está la rusa, la suiza, la alemana, la brasileña, la gringa y por supuesto la cubana, que lleva de todo. ¿Cuál es tu torta favorita? Gobierno de México